Después del incidente de intolerancia protagonizado por Laura Lara, quien agredió a una mujer que le reclamó por no llevar correa a su perro, la periodista se expresó públicamente. En el video se observa a una mujer grabando a Lara mientras le reprocha por permitir que su mascota deambule sin correa en una vía peatonal de alto tráfico. La denuncia fue realizada por Mariana, quien describió la reacción agresiva e intolerante de Lara ante el reclamo. Horas más tarde, la propia periodista utilizó sus redes sociales para contar su versión de los hechos. Lara afirmó que ha intentado localizar a la mujer del video para disculparse, sin obtener respuesta. El incidente ocurrió en Chapinero, donde Lara reside. Laura Lara enfatizó en que está siendo víctima de amenazas y que hizo el video con el fin de dejar un precedente. ¿Qué opina de estos hechos? Gracias. 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 Gracias.